La actividad turística en Patagonia es bastante incipiente y sabemos que también surge la necesidad tanto de los prestadores como de las personas que están trabajando en relación al turismo de ofrecer sus productos turísticos e informar acerca de las actividades que están haciendo y para ello todos sabemos que las TICs, las tecnologías en este momento son muy importantes para poder dar a conocer un producto y por eso se nos ocurrió que la temática de marketing online podía ser una temática bastante importante, interesante Los temas van a estar referidos básicamente al uso de las TICs, a las redes los tipos de redes que hay para poder promocionar el marketing, marketing en rasgos generales después el marketing turístico y cuáles son las redes o los sitios que mejor se pueden utilizar para promocionar un producto o una comunidad o un lugar determinado relacionado con la actividad turística y seleccionamiento el proyecto y seleccionamos un producto de lo que quiere describe incluso el producto de la actividad turística el trabajo es muy importante y seleccionamos un producto de lo que quiere c guess